HBO realizó en Buenos Aires su tradicional Upfront 2018, año en que llegarán cuatro nuevas series, nueve renovadas y grandes estrenos cinematográficos. En 2018 también será la despedida de sus producciones originales El Negocio y Señora Vila. La verdad es que tuvimos un año de puro crecimiento y sobre todo de una oferta de programación muy robusta, que es de lo que se trata HBO. Bienvenidos a la familia. Stranger Things 2 arrasa con 15.8 millones de personas viendo el estreno en tres días. Nielsen se estrena en la medición de audiencia de plataformas SVD con impresionantes cifras. La segunda temporada de la serie original de Netflix arrasó en los primeros tres días de su lanzamiento. RTV avanza con la serie de época El Continental. De la mano de la productora Gossip Events and Productions, la Corporación Pública Española promete apostar fuerte por esta ficción de época, una de sus grandes producciones para el 2018. Amazon Prime Video localiza sus servicios en Brasil. La plataforma OTT de Amazon suma contenidos en portugués y ofertas especiales para el mercado brasileño. Metcancún 2017 suma una nueva keynote con el productor ejecutivo David Greenwald. A la espera de la próxima edición del evento, que espera recibir más de 600 participantes entre compradores, distribuidores y ejecutivos de producción, la organización anunció la presencia del co-creador de la serie Grimm como uno de sus keynotes. Sumate a la conversación y danos tu opinión sobre estas y otras noticias con el hashtag Resumen de la Jornada. Resumen de la Jornada. Resumen de la Jornada. S switchingению del co-creador de la Jornada.